Oigan, pues estoy aquí con mis carnales Alorra y Danilo Saluden chavos Y ellos me dijeron que puedo ir a darme una cuenta al parque y al mercado que está muy padre aquí en Peruta Entonces vamos a verlo El Cofre de Perote Este volcán extinto es la octava montaña más alta de México Su nombre en Nahualt, Naukama Teppelt, significa montaña cuadrada Y a 4,282 metros sobre el nivel del mar Entre más cerca estés de él, más pequeño te sentirás Este lugar es ideal para días de campo Dar largas caminatas Disfrutar de la flora y la fauna de la zona Incluso podrás acampar en el Parque Nacional Cofre de Perote Aunque procura ir preparado porque todo el año hace mucho frío Bienvenidos a Descubriendo Lugares Y bienvenidos a Perote, Veracruz Es el aumentativo del castellano Pero, Pedro, Pedrote En 1527, Pedro Ansúres, a quien por alto y grueso llamaban Pedrote Fundó el Mesón de San Carlos El poblado que creció a su alrededor se convirtió en el actual Perote Ahí se construyó la fortaleza de San Carlos Y en ella se inició el heroico Colegio Militar Donde murió Guadalupe Victoria Primer presidente de México Hoy tenemos la oportunidad de conocer un lugar que ha sabido guardar su belleza dentro de un cofre Así es, con sus historias y leyendas En esta primera parte vamos a conocer más del municipio de Perote, Veracruz Perote cuenta con distintos atractivos turísticos Es una ciudad del centro de Veracruz y enclavada en estimaciones del Nauka Pantepetu Puerta de entrada y colindante con Puebla y Tlaxcala Muy cercana a la capital del estado, Jalapa Es uno de los sitios emblemáticos del estado por su ubicación e historia Perote se funda un 20 de junio de 1525 Y ellos me dijeron que pueden darme una vuelta al parque Y cográficamente está el cofre de Perote Para aquellos que les gusta la aventura y las actividades al aire libre Pues el parque lamentablemente está cercado por aquella cuestión de lo del COVID Pero les vamos a dar unas tomas muy buenas para que ustedes los conozcan Aunque sea de lejitos Seguimos aquí en el parque de lo que es Perote Y aquí a mis espaldas se encuentra la iglesia de San Miguel Arcángel Y vamos a conocerla por dentro Este elegante edificio del siglo XVIII cuenta en su fachada con piedra de cantera Y en su interior sobresale un mural de la creación del mundo Así como una escultura de San Miguel Arcángel La cual está flanqueada por pequeñas filiastras con figuras antropomorfas, veneras y querubines La cual está flanqueada por pequeñas filiastras con figuras antropomorfas, veneras y querubines La cual está flanqueada por pequeñas filiastras con figuras antropomorfas, veneras y querubines Oigan, y yo no sé si es porque vengo de la playa, vengo del mar, del sol rico Pero aquí en Perote, sí se siente el crinita fresco, pegándole a frío, pero también muy muy rico Vamos con algo de comer Dentro de los principales atractivos que ofrece, está su gastronomía de influencia española Los embutidos son uno de los productos que se consumen A ver, oigan, les cuento Estamos aquí justamente en lo que es la calle Manuel Humboldt con Manuel Rincón Y si se dan cuenta, hay un poquito de tráfico Porque la calle que va directamente hacia allá, es la que nos lleva hasta Puebla Bueno, pues obviamente por eso hay tanto tráfico, tanto comercial, como peatonal, como de autos obviamente Pues ya estamos aquí interrumpiendo el tráfico, pero para que ustedes conozcan un poquito más de lo que hay aquí en Perote A ver, carnal, ¿y estas manzanas qué onda? ¿Cómo se le conocen a estas manzanas? Pues manzanas, ¿no? ¿Manzanas de qué? Manzanas bolde ¿Cómo las das? A 20 y medio ¿Y por ahí qué tenemos? La nuez ¿Y la bolsita cómo las das? A 20 y la bolsita o 50 y el cuarto Oye, ¿y esto qué es? Gorditas de alta ¿Son qué? gorditas ¿Son gorditas? ¿Y estas de qué? Esa que, a ver, vamos a ver cómo las preparan ¿Son con leche en Estlé? Lechera Con lechera Lechera no nos está pagando nada, pero ahí está A ver, que se les antoja aquí en Perote, ¿no? 4 por 20 4 por 20, chido A ver, ¿qué son los tamales? ¿Este de qué es? Es de verde De verde, ¿este de aquí? Guajas ¿Y acá? Este mole De mole, son mis favoritos ¿A cómo los da, jefe? A 13 A 13 cada tamal, chido ¿De qué son tus aguas, carnal? De crema de coco A ver, muévele, muévele, muévele al agua Para que la gente se lo tome ¿Está lo que son de crema de coco? ¿De acá? ¿De acá? A ver Para que se les vaya tocando el agua Y fíjense que llegamos a una panadería aquí En lo que es Perote Y me llamó mucho la atención ver que hay una hojaldra Cubierta de chocolate Vean nada más ustedes estos Pero se ve riquísima esta hojaldra De diferentes tamaños Aquí en esta panadería que se llama Sabropan Y la verdad es que huele muy, muy rico Entonces, aquí está Bueno pues este fue un video más de su canal Descubriendo lugares con Oscaño Esperemos que les haya gustado Lo hayan disfrutado muchísimo Como nosotros lo hicimos Y lo compartan, se suscriban Y nos vemos en el próximo video Vamos porque a ver si alcanzamos a ver la niebla Que hay en la autopista Y bueno pues ahorita la vamos a disfrutar junto Recuerden compartir, suscribirse y comentar Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.